Saludos mi gente, como quede quedara. Quad Cortex, lo voy a conectar. Yo voy a hablar de lo bueno o de lo malo. Ok, a mi consideración luego de algunos 6 meses de uso. O un poquito más. Primer fallo. Prende directo. Y vamos a contar, te lo ven en el video, este es el segundo 22. Mire todo lo que dura para subir. Claro, tiene que durar bastante para subir. Porque tiene un gran procesador. Tiene unos procesadores quad de 2 gigas. Todavía no ha subido, han pasado 16 segundos. Sigue subiendo el aparato. Esto es una computadora. La pantalla es de 7 pulgadas. 1.8 milímetros de grosor. Es difícil que si le cae algo arriba se rompa. Pero puede suceder. El aparato pesa 4.2 libras. Es súper liviano. Eso es algo muy bueno. ¿Qué más? La pantalla. Algo muy bueno. Liviano. Algo muy bueno. Algo malo. Que prende directo. Si lo quiero apagar, le doy aquí a este botoncito. Lo dejo más o menos presionado. Y aquí sí puedo apagarlo digitalmente. Shut down. Hacer un reboot. Dejarlo en stand by. Yo puedo hacer un lock al master volume. Que por cierto es lo que yo uso. Cuando yo estoy tocando o seteo por ejemplo a 70. Y si necesito algo más. Porque el sonidista. En muchos casos soy yo a veces. Dependiendo. Pues entonces me subo un poquito más con el pie. Eso es una ventaja que yo considero interesante. Pero el que no se pueda pagar por aquí. Lo considero una gran desventaja. Claro. Mi amigo Elvis. Me mostró un adaptador que venden sencillísimo en Amazon. Que cuesta menos de 10 dólares. Un grupo de 4. Donde tú lo pones a la fuente. Y no le pasa corriente. Ok. Entonces. Una desventaja. Es que los botones están muy pegaditos. Muy pegaditos. Yo que tengo los pies cortitos. Pero muy gordos. A veces quiero tocar algo. Y entonces. No siempre. Pero puede pasar. Me ha pasado. Esa es una desventaja. Pero. Por el tema del tamaño. Había que hacerlo así. Yo le puse unos toppers acá. Aunque él tiene un ángulo de inclinación. Bien interesante. Una desventaja que a mí no me gusta. Es que el túnel dura mucho para entrar. Vieron todo lo que duró para entrar. Ahora el túnel es muy sensible. Muy bueno. No tiene para afinador. Para cuerdas individuales. Como el 9-6 o el fractal. Pero es muy bueno. Muy buen aparato. Continúo. Bueno. Si lo voy a ver como desventaja. El 9-6. Yo puedo afinar cuerda por cuerda. Y asignarle. Bueno. Diferentes cosas. Ellos le llaman offset. En el fractal. Creo que también se puede hacer eso. Pero si usted busca un afinador. Con una pantalla bien grande. Un afinador normal. Este afinador está excelente. Lo chulo es que yo puedo ajustar aquí. Directamente desde los botones. Me encanta que la pantalla no. Yo no necesito estar entrando a menús necesariamente. Para muchas cosas. Entonces desventaja. Recapitulando. El afinador dura mucho para entrar. Por ejemplo. Un. Dos. Tres. Tres segundos para entrar. Aunque sale de una vez. Eso a mí no me gusta. ¿Qué me gusta? Que tiene un. En la entrada. Tiene un noise gate. Que se comporta muy bien. La salida. Tú tienes unos controles. Que te van dando un mirror. De cuánto te estás pasando. ¿Verdad? Tú puedes ajustar la salida. Por las escenas. Atender algunos detalles. Eso en fractal. Lo podemos hacer. En el X. Yo creo que no. Yo tengo mi. Mi master volume ahí. En menos. Menos ocho de B. Me funcionaba perísimo. No necesito más. Más otros controles que tienes. Es una gran ventaja. Otra ventaja es. Que si yo le doy. Aquí. Al centro. Con. Con dos dedos. No. No debe ser así. Debe ser así. Con un dedo. Entonces yo tengo acceso. A un panel de control. De lo que son mis salidas. Puedo controlar digitalmente. La tierra. El ground. En cada salida balanceada. Tengo aquí las salidas balanceadas. Pero también tengo entonces. Dos salidas. Para monitoreo. Tengo dos. Opciones para loop. O sea. Tengo un loop. Dos loops estéreo. Tengo dos tipos. Tengo dos entradas. Está muy completo. Puedo poner dos. Expression pedal. Y el MIDI. Que puede tanto controlar. Como mandar. Aquí en el preset que tengo. No tengo acceso al Global EQ. Porque el preset es muy pesado. Realmente. Ni tan pesado. Pero realmente ellos. Me lo bloquearon. Y hablando de eso. Una gran ventaja. Es que yo tengo un monitor aquí. CPU monitor. Y me dice que yo estoy en un 61%. Esto en el FM9. Es complicadísimo de lograr. En el FM3 imposible. En el FM3 tú no puedes poner de todos. Y miren que estos son los que más ocupan espacio. Este es el Petrucci. Que es el que uso. Y este es un Morgan 50. Y esta es la cadena de efectos. Que ya lo he dicho en otros videos. Aquí tengo. Tres drives. Y aquí te va diciendo el monitor. Qué tanto espacio te está ocupando. Bien. Tengo aquí. Un bloque. O sea. Un RAW. Son cuatro RAWs. Pero realmente. El RAW 1 y 2. Está controlado por un procesador. Y el RAW 3 y 4 por otro. Bien. Hay una queja que tienen algunas personas. Es que cuando tú lo conectas así. Hay un tema de latencia. No es lo mismo usar solamente el procesador de arriba. Que hacer esta combinación. Pero la latencia no se siente cuando estás tocando en vivo. Se siente después de 10 milisegundos. 8 milisegundos. Y aquí no se siente. Otra cosa que tiene bien interesante. Es que yo puedo cambiar de vista. No. Déjame ver. Cambié de preset. Aquí le doy los dos botones juntos. Y esta es la vista de Stomp. Yo puedo combinar varios Stomps. Al mismo tiempo. En un solo botón. Por ejemplo. Aquí estoy prendiendo un. Una modulación. Algo que no me gusta es que. De manera automática. El primer. El primer. Bloque que ponga. Se va a asignar. Aquí. Y después tú tienes que ir. Uno a uno. Diciéndole. Por ejemplo. Aquí. Que tú no lo quieres tener ahí. Miren que fácil. Simplemente. Que tú lo quieres. Des. Des. Así de sencillo. Nada. Pero eso es caballar. Porque yo toco en. En modo escena. Dos veces. Tengo mi modo escena. Que si la abro hacia arriba. Estos son los ocho sonidos. Que generalmente. Yo utilizo. Para tocar de todo. Es una gran ventaja. Ahora. ¿Dónde hay cierta desventaja? Cantidad de amps. Que usted tiene. Disponible. Aquí no me van a aparecer. Porque ya. Como yo tengo dos. En el preset. El preset está medio. Está complicado. No me va a permitir. Poner más. Esos son los amplificadores. Que están ahí. Disponibles. Un montón. Si nadie puede quejarse. De que no tiene. Ese tipo de sonido. Porque hay sonido Marshall. Hay sonido Bolts. Hay sonido Fender. Hay sonido Moderno. Hay sonido High Game. Mid Game. Estas son las capturas. Y usted tiene aquí. Un montón. De capturas. Que son provistas. Por ellos. De fábrica. O sea. Que si le falta algo. A ustedes. En los. Algoritmos como tal. Ellos se lo ponen a usted aquí. Más lo que usted. Descarga. Las capturas suyas. Recuerda mi pedalera. La última. Yo hice casi todos mis. Bueno. Aquí. Estos no son los míos. Estos son algunos que yo bajé. Pero. Todas mis capturas. Yo las hice y las guardé. Algo que me mostró Elvis. Que yo mismo no lo sabía. Y tú puedes. Por etiquetas. Decir. Bueno. Yo quiero capturas. Solamente de amplificador. Y gabinete. Yo quiero solamente. Capturas de pedales. Y te salen solamente. Ahí. Interesante. Ningún motor. Pero hace eso así. Pero esto no se trata de ganar. O de. O de perder. Sino mostrando las ventajas. Y las desventajas. Ok. No. Voy a. Voy a hacer algo desde cero. Y entonces le voy a mostrar. Estos son. Esto es un asunto. Que yo entiendo. Que no es una desventaja. Pero lo he hablado con. Con Alejandro. Alejandro me lo mencionó. Y. Bueno. Tienes razón. La. Iconografía. Que ellos usan. Para los bloques. El amplificador. Se entiende con amplificador. Las capturas. Eso es un código de ellos. El gabinete. Se entiende con gabinete. Pero mira. Overdrive. Delay. Claro. Ahí te está mostrando. Una iconografía. Que se. Se puede percibir. De que. Es una. Como una repetición. Con el reverb. Compresor. Pitch. Modulación. El morph. Tiene que ver con un freeze. El freeze es buenísimo. Realmente. Es como el. El de electro harmonics. Tiene los EQ. Filtros. Cargadores de IR. Lo cual. El FX loop. El looper. Aperísimo ese looper. El mejor looper que existe. Ahora mismo. Porque yo le doy. Por ejemplo. Déjame ver. Miren como se ve el looper. Y ya todo eso. Está asignado aquí. A los botones. Súper fácil. Acceder al looper. Y graba muchísimas cosas. Si yo quiero cambiar. Por ejemplo. De bloque. Entonces yo lo que tengo que hacer. Es cambiar el device. Y me dice. ¿A dónde usted se quiere ir? Es súper fácil de usar. En ese sentido. Cuando yo vengo a lo. Por ejemplo. A los overdrives. Yo aquí en guitarra. Yo tengo poca cosa. Yo tengo. Estos elementos. Muchos bots. Algunos. Zoric. Algunas cosas. Bien específicas. Pero con eso. Se logra un montón. De situaciones. Los gabinetes. Que trae de fábrica. Son gabinetes. Basados en. IRs. Aparte de todos los IRs. Que ellos. Te facilitan. Miren que fácil es buscar. En el menú. Lo que usted quiera. Los delays. Son como cosas genéricas. Realmente. Y te especifican. Cuando algo es mono. Cuando algo es estéreo. Analog. Digital. Dual. Ping pong. Simple. Tanto estéreo como mono. El slab. El tape. Esos son los parámetros. Generalmente. Que utiliza uno. Los reverb. Tienes el ambias. El cave. Todo lo que uno. Más o menos. Puede utilizar. Y todos son. O casi todos son. Mono. Porque si no te lo especifican. Que es mono. Pues tú tienes que asumirlo. Como mono. Compresores. Compresor. El voz. El voz. El. 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 El MQR. No. El Yewel. No es el MQR. El Yewel. Es el Diamond. Muchos compresores. Tipo. De estudio. De rack. El pitch. Es polifónico. Tiene su mini voicer. El pitch shifter. El polioctave. Octaver. Perdón. El pitch shifter. Es como un. Dame entrar. Oh. Pero vean. Que vergüenza es. Ok. Aquí. Ya tengo el pitch shifter. ¿Dónde puedo poner entonces mi? La pantalla responde de una vez. Lo que pasa es que estoy mirando a través del celular. Los filtros. El cargador de IR es súper interesante. Porque el cargador de IR me da dos opciones. Me da esas cuatro opciones. Y viene un cargador de IR que va a ser más. ¿Cómo se dice? Va a ser más liviano. La versión lit. Yo tengo el dual estéreo. Así que yo lo uso. Y cuando lo abro. Le doy ok. Me permite cargar un IR aquí arriba. Uno aquí debajo. Evidentemente. Y aparte de yo hacer el balance. De ponerle un delay. En la página dos. Yo puedo ponerle. Trabajar el tema del. Del reverb dentro del. Del IR como tal. No lo quiero. Vengo aquí. Súper fácil. Señores. Señores. Será un menú complicado. Si voy a trabajar con el effects loop. Nunca he entrado en el effects loop. Pero miren todas las opciones que tengo. Alguien quería. Por ejemplo. Ellos no trabajan con el expression pedal. O el volumen. Ellos le llaman gain. Simplemente usted le asigna. El level. Y simplemente. Ah bueno. Cuando le doy. Al botón lo dejo presionado. Lo estoy asignando a. La escena. A cualquier escena. Yo no lo quiero así. Yo quiero que este. Botón. O sea. Este bloque de. De ganancia. Se ha asignado a un expression pedal. Que es lo que va a pasar. Que si yo tengo un expression pedal. Eh. Yo quiero que me controle el volumen. Pues simplemente yo. Lo manejo. Lo asigno aquí. Y listo. Si yo quiero que el volumen general. Este. Aquí en el multi output. Por ejemplo. Yo simplemente. Controlo. Que la salida. Este por aquí. Asignarle el expression pedal. Hay un montón de cosas. Que se pueden hacer. Eh. Déjame ver que más. Déjame ver que más. Esas. Yo considero. Que son las grandes ventajas. Cuando yo voy a. A hablar de. De portabilidad. Super pequeño. Como 15 pulgadas. Cuando voy a hablar de peso. 4 libras. Cuando voy a hablar de pantalla. Una pantalla inmensa. Con una muy buena resolución. De 7 pulgadas. El procesamiento es. Genial. La forma de manejar aquí. Por ejemplo. Yo voy a. A seguir en una línea. Yo digo no. Que yo quiero pasar el siguiente row. Yo voy al row 3. Y listo. Simplemente aquí selecciono mi. Salida. En este caso siempre es múltiple. Como interfase de audio. Se comporta muy bien. Muy poca latencia. Salvar algo es sumamente fácil. Le doy aquí al botón de salvar. Y aparte de ponerle nombre. Le puedo poner etiquetas. Y todo está aquí. Presente. Claro. Cuando tengamos el editor. En el editor. Yo voy a poder. Drag and drop. Diferentemente. Dije. Diferentemente. Puedo subir diferentes. Ya sea presets. O capturas. Al mismo tiempo. Y eso es una ventaja. Porque ahora mismo. No lo puedo hacer. De esta manera. Tenemos la integración. Con la. Con la interfase. O sea. Con la aplicación. El wifi de ellos. No es tan bueno. ¿Por qué no es tan bueno? Porque yo tengo que estar bien cerquita. De una red de wifi. Super cerca. Por decir que tengo que estar. Prácticamente al ladito del router. Ellos tienen que mejorar eso. Pero este es un equipo que está en constante. Cambio. Las actualizaciones no son tan rápidas. Pero. Pero esto es una plataforma. En progreso. Es hacer el backup software fácil. Conectarte a la red. Es sumamente fácil. Todos los menús están ahí. Esto es como una tablet. Aquí yo puedo ajustar un montón de cosas. Nada señores. Por eso uno pasa a veces de sacrificar. A veces uno sacrifica. El timbre es fenomenal que tiene el fractal. Por la practicidad que tiene esto. Con el FM3. Tú vas a sonar muy ápero. Pero solamente tiene tres botones. Si es verdad que con el FM3. En tres botones. Tú puedes tener a las ocho escenas. Y tener acceso al afinador. Y al. Y al tap tempo. Pero tú vas a tener que dar diferentes toques. Ah pero yo no dije. Que los botones aquí sí funcionan. Claro que sí. Los botones me funcionan aquí. Para un montón de cosas. Pero entonces. Yo puedo tener un super timbre. Pero al final. Se me complica la jugada. Tengo que añadirle otra cosita aquí. ¿No? También. Aquí por lo menos yo puedo cambiar de vistas. Etcétera, etcétera. No tiene lo que tiene el Helix. Que yo aunque esté en una. En modo edición. Yo puedo cambiar a otra página. Y voy a seguir en modo edición. O puedo salir del modo edición. A través de uno de estos botones. Era algo que me comentaba Elvis. Aquí no. Todavía no es posible. Pero como yo copian todo. Está más probable que lo tenga. Entonces nada. Lo por ahí. Tiene unos ventiladores aperísimos. Míralo aquí de frente. Y ya lo voy a desconectar realmente. La entrada USB. Vale la pena. Yo diría que vale la pena. Eso sí. Se calienta a pila. Está súper caliente. En este rato que tengo. Usando la fuente. No tiene. Como le diríamos. Salida a tierra. A algunas personas le causa ruido. Pero a mí no me causa ruido. Realmente. Eso fue pensado. Yo pienso que. Para trabajar tanto en Europa. Como en América. Sin ningún tipo de inconveniente. Así que nada. Esta es más o menos la descripción. Del asunto. Ustedes ya toman sus decisiones. Gracias. Gracias.